Esta semana Elena quiere saber qué es mejor, si una cuenta con regalo o una cuenta con una rentabilidad por domiciliar la nómina. Pues bien, Elena, para responder a tu pregunta basta con calcular el valor del regalo y la rentabilidad que obtendríamos por nuestra cuenta remunerada. Además, tenemos que estar pendientes de que una cuenta que nos ofrece un regalo, normalmente exige una permanencia de 1 a 2 años y una vinculación mayor que otras cuentas, es decir, nos exige domiciliar recibos o contratar cualquier otro producto. Si en cualquier momento nosotros no podemos cumplir esa vinculación, el banco acabará penalizándonos. Por tanto, si lo que quieres es elegir la mejor cuenta, te recomendamos que accedas a nuestro ranking de cuentas y escojas la mejor. ¡Gracias!